Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy muy bien. Yo soy Julia Berea para los que no me conocen y en el video de hoy les vengo a traer un video que me tiene súper emocionada. Según todos los videos que les subí, los que más les gustan a ustedes son los de pelo, así que por eso estuve pensando qué puedo hacer distinto para mostrarles a ustedes y que les guste y que realmente les sirva con mi pelo. Y se me ocurrió pensar en esos momentos en que estamos apuradas, en esos momentos en que la mayoría vivimos en el día a día, que quizás nos despertamos tarde y no tenemos tiempo para peinarnos, o salimos de casa desprevenidas con una sola gomita de pelo. Me gustaron tanto que me recreé de nuevo uno de los que les voy a mostrar a lo largo del video, que es esta trencita, que les subí una fotito por Snapchat y me empezaron a preguntar un montonazo que cómo se hace y cuando vean el video se van a dar cuenta de lo fácil que es, así que mejor me callo y vamos a ver cómo se hacen estos 6 peinados con tan solo una colita. Peinado número 1 y a empezar, si ustedes usan la raya al medio siempre les recomiendo que se hagan la raya al costado y si es al revés, bueno, al revés. Yo suelo usar la raya al medio, por eso me estoy haciendo al costado y lo que vamos a hacer es una variante de la colita. Como les dije, yo me la voy a estar haciendo de costado y además lo que voy a estar haciendo es darle volumen. Obviamente que no necesitamos más que una gomita de pelo, como les dije, y es como que le da un look distinto. Ya el hecho de tener la raya del pelo hecha para otro lado le da un look distinto, pero el hecho de que le agreguemos volumen aún más. Nos movemos al peinado número 2. Esta sería como la variante del típico rodete y media cola. Estoy justamente dividiendo mi pelo a la mitad o un poquitito menos, la zona del flequillo. Y lo que voy a estar haciendo es una trenza. La voy a estar trenzando con una trenza común, ustedes pueden hacer obviamente la que más les guste, de espiga o de pez, no sé, la trenza invertida, la que a ustedes más les guste. Para después, sin estar atándola, porque la colita, recuerden, tenemos solo una y la vamos a usar después. Hacerla como un bollito, un rodete y después sí poner la gomita de pelo para que se sostenga bien. Esta creo que es una variante genial al típico rodete porque le da muchísimo más volumen y si ustedes tienen el pelo así como yo, de dos colores, va a quedar súper genial. Peinado número 3. Este creo que es uno de mis favoritos, casi casi que uno de mis más favoritos. Simplemente también de lado vamos a estar haciendo una trenza, pero como pueden ver estoy pasando los pelos por atrás. La trenza convencional por lo menos yo la hago pasando pelos para adelante, pero esta la estoy haciendo pasando los pelos por atrás. La trenza común es la de los tres pelos, pero haciendo esto. De esta manera vamos a crear más volumen. Pero obviamente para crear aún más volumen, después de que hayamos atado el pelo, la vamos a estar estirando, haciéndola bien, pero bien gordita. Y nada, queda una trenza espléndida. Yo acá lo que hice fue sacar un mechón de pelo bastante grande para darle como un toque más descontracturado, pero medio formalón. No sé, así lo veo yo para la oficina, por ejemplo, me encantaría. Y nada, es una trenza que no nos lleva nada de tiempo. Lo hicimos con una colita y se ve súper preciosa. Peinado número 4 y último. Este sí, es mi favorito de favorito de favorito. Es tan sencillo que no lo van a poder creer. Como pueden ver estoy sacando un mechón de la parte de abajo de mi cabeza. Un mechón que no se vaya a ver. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar trenzando. De nuevo en cuenta, ustedes pueden hacer una trenza de tres pelos como yo, pueden hacer una de cuatro, una de espiga. La que más les acomode y la que más les guste y obviamente en base al tiempo que tengan. Pero acá yo les estoy mostrando las más simples para que vean lo hermoso que queda. Una vez que tenemos nuestra trencita la vamos a estar posicionando y pasando de a poquito. Como pueden ver pasé la oreja. Voy acomodando los pelitos ya que no contamos con clips. Entonces necesitamos hacerlo todo bien prolijito. Y presten atención, ¿vieron? Hice una colita y la uní a otro pedacito de pelo. Y obviamente ahora lo que nos queda es acomodarla. Y listo, no necesitamos más que una colita. Y este peinado es realmente precioso. Es mi favorito. Pero hablando de favoritos, ¿cuál fue el suyo? ¿El peinado número uno? ¿El peinado número dos? ¿El peinado número tres? ¿O el peinado número cuatro? Cuéntame en los comentarios. Y bueno mis amores, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo realmente. Si así fue no se olviden de regalarle un super me gusta al video. Y me despeiné todo. Para que yo siga haciéndoles más de estos videos de este estilo. Les voy a dejar algunos videitos más de mi pelo acá abajo. Por si todavía no los vieron y están interesados en verlos. Y sin más nada que decirles, me despido con un besote gigante. Y los espero en el próximo video. Bye.